¡Nisa! Ania 97 Y la linda Susana ¿Dónde está? ¡Isabas! Busque la música maquina Bienvenidos hoy Lo digo, Coco Y el salón Lo comimos de la luz La panaca ya no te ve Se respeta El champán La música La música La música El famoso chiquita El medio y los botas La maldita libertad Se rena fuerte Los dos Dobrito y neutro Los pequeños chineros Y siempre conmigo Solos Los dos ¿Y cómo se llaman? ¡Sana! ¡Sí! ¡Sana! ¡Impresionante! Sonido Fania El 95 Y están trompeando Somos los seguidores de San Amor y el discurso Para el chucum ¡Sana! Y yo morir ¡Suevia! ¡Sana! De la carne y chornula ¡Baby! ¡El gato loco es Greci! ¡San! Y decirle que yo les querido Por el gracia se llevó Con sus cantaditos Para el pano de chucum Niño Cásper Con niña y burla Dios los tenga En 60 gloria Las caritas Para malditos que es perroque La roya de Santa Lucía Y busca su entorno ¡Ah! En sábanas La magia de los dos ¡Sueño era increíble! ¡Añada en el cielo! ¡Estar conmigo! ¡La loca sobre ti! ¡Eso! ¡Con mi rosario! ¡Representa a mi barrio! ¡Organización típica! ¡Tanto conmigo! ¡El rico es Google! ¡Por tu género! ¡Por los cinco! ¡Haz! ¡Haz! ¡Marcado bien! ¡Samerito de un poco! ¡Pienso quema! ¡Es un amor! ¡Añada en el cielo! ¡Muerta y siete! Para el rock, el poco y el sonido Canita siempre patria El pequeño José Alejandro El famoso Calimón Y los dos La maleta libertad ¿Dónde está? Susana Toda la familia Apoyó a la patria El famoso Chiquiqui La banda Cajalotepec Tepecita de Pina De Canarita Badiola Guadalupe, Sonny, Pani, Jessy Pecaya, Marilu Allá al cielo Y ya me empezó a avanzar El brilloso El bichón y Peter El bichón y el famoso Con pochas La pina de Antigos Pensega A la de Piso Moriani Mario Martínez Y llamó por amor Mi compadre Mania Tepecita firme aquí Chala monstruo Queque Sana Mania 97 El famoso Queque El Leofarote Las Galancico La pequeña Adri Desconocidos de Sabón Y siempre Mania Susana es solo Paulina y Rosas Con sonido Mania Para Marietos Y Loco Sacuichos Los Pacoros Saca Pechman Comen de dos La Bachata Timón Para Charlie Y el Spide Chicote Que me abrigo Maldada Diabla La ronita Saca de P Y el chico Me acompaña La luz Porque eres El chico El mejor sonido Que existe Año 97 Los malditos Veneno De a un lado El chico azul Y el hizo Pichimba Y el pacho Cerre la puerta Y se abre con paña De esa Estamos solo Año 92 ¿Cómo se llama? Saca Bebé de la moscochito Saca La niña más hermosa Saca Hasta el cielo Se abre Mania Porque somos Con la cinta Santa Luis Y somos Zapachito Acatepe Borrachosa Chopibana Acatepe Que loco Tardito y de tronco Pequeña chitlora Para la bella Puede El chico leve Y la hermosa Guidi Huepa El aries Inalcanzable Princesita Gota Oso Pidella Y el perio Paro La bella Güera Para el curso Los dones Los El famoso Sueño La linda Dulce La pequeña Yami Las pipollas De sabor La bella Monse Y la hija Pequena La linda Karen De una Y una horrible Por no se quien Con lo siento No habré más Al año 97 La pequeña Andri Y su amor José Luis Por que Amor 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 Para él es amor La bella Jessy La banda Santa Para sus niños Freces Zapanchito Htp Mario Santa María Los bandidos Susana Con los churros De sabor La pequeña Ani Es churri Mania Mania 97 Y toda la familia Bancoel Con César Y Julio Para Yési Bandidos Que son Novia Polita Ahora De nuevo Es el Lady Con mucho Pero mucho Amor Empate del Garro Zampanchito San Y sana No es chistoso Ni burguería Extraño Par La pura Chiconería Es de las ondas Y Manoli Aria Dejanos La chaca Págalo Cucatecha Solo Por el chelo En el Hermosa Yocelyn Y todo De nuevo Y la firma Que bueno Es sabor Y sana Que cosa Sana Locos Del al Lime La maldita Libertad Andrés Viteño De Choniquí Que rara Y sana Para el chapaco Revenes Castillota El famoso Y la moza Somor La bella Elisabel Y la bella El amor Hasta el conchor Los pasifianes Chapacos Repuntes O malcitos Rosas Sin sabor La linda Yési Y si te va Aniversario Y la monstruo Chamaco De nuevo Revenes Castillota Y el Cacillota Diecisiete De mayo Ya nos vemos Mañana Vamos a continuar Todos mis barrios San Dieguito Don Anzita Viena Donde Nacero Piso Vanguilla Viena No Tengo la Guerra Una flor Y una rosa La mía más hermosa Le dice Son Die 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 Son Die